Él ha promulgado decretos que reclaman nuestro territorio recientemente el 26 de mayo de 2015, el aniversario de nuestra independencia, cuando emitió el decreto 1787 con coordinadas específicas que buscan anexar casi toda nuestra zona marítima. Ese decreto constituyó una reafirmación de su reclamo de 10 regiones de Guyana. Guyana rechaza las amenazas y reclamos de Venezuela que desafían el derecho internacional. Guyana se resiste a los actos de agresión de Venezuela en desafío de la Carta de las Naciones Unidas que describe la solución pacífica de las controversias y proscribe el uso de la Fuerza Armada.